¿Qué indicios existen en el caso de Asunta que conducen a pensar que el cuerpo de Asunta no lo trasladó Rosario ni Alfonso? Bueno, yo creo que el peso es bastante clave aquí, ¿no? Claro, el peso de Asunta y sobre todo que no haya ninguna marca de arrastre en su cuerpo, que hubiera estado bien que no la hubieran incinerado en 24 horas, que hubiera podido estar bien que él se la hubiera podido hacer más pruebas forenses. Sí, no entiendo bien esa decisión, pero sí, no hay ni marca de arrastre en la casa de Teo ni en el cuerpo, así que esos indicios hacen pensar que la han tenido que llevar entre dos personas, o por lo menos no solo Rosario. Sí. Luego también que los paisanos que la encontraron dijeron que cuando trajeron de vuelta el coche, porque ellos estaban bebidos y no querían que les pillaran un control de alcoholemia, dijeron que alguien había movido el cuerpo, que sintieron que había alguien por la zona que había podido mover el cuerpo, que también podría ser un indicio de que no lo hicieran ni Alfonso ni Rosario. Pues sí. Que en las cuerdas de... dentro de la casa sí que hubo ADN de Rosario, pero en las cuerdas de fuera no hubo, no se encontró ADN. Claro, que no haya ADN en esas cuerdas naranjas que están al lado del cuerpo es que parece que es como un intento de que... un intento de involucrar a los padres, ¿no? Sí, correcto. Una falsa prueba. Luego, lo que hemos mencionado ya varias veces, que el vecino Manuel Crespón pasara tres veces por la zona y no lo viera, que también podría dar a entender que no fuera ni Alfonso ni Rosario, perdona. Ni Rosario, sí. Más la marca blanquecina, que no sabemos todavía su origen, ni sabremos. También pueden dar un vuelco a todo, a toda esta presión oficial. Totalmente. Así que, bueno, y yo creo que por último, ¿no? Que el otro vecino, Valentín, que no viera a la cría cuando tuvo la conversación con Rosario. Claro, ahí ya, como dijimos ayer, Rosario se encuentra con el vecino, para el coche, baja la ventanilla, tienen una conversación rápida y se marcha. Que es una actitud un poco fría. Si de verdad está en el asiento de atrás asunta, hace pensar que lo más lógico sería no parar el coche, sino saludar así con la mano y tirar recto, ¿no? Además, el vecino no ve en ningún momento una actitud sospechosa de Rosario, ¿eh? No. Imagínate la sangre fría que tienes que tener para guardar ese secreto y que no se te note. Sí, yo creo que Rosario sí era una persona emocional, ¿no? Por lo menos lo aparentaba muy bien. Así que si ella podía mantener la sangre fría y la cabeza en su sitio, en el momento en el que te acabas de cargar a tu hija y te encuentras en un vecino, y el vecino no te note nada fuera de lo común, tienes una conversación sobre el jardín que se te está poniendo grande, pues yo no le asocio a Rosario una persona tan fuerte emocionalmente como para hacer esto, ¿no? El arrastre de la serie me parece que no se corresponde porque el vestido negro lo entregó a pertenencias de la Guardia Civil, se demostró que lo estaba llevando y no se vio absolutamente nada llevando a la cría escaleras abajo y no son escaleras enmoquetadas como las que existen en el Reino Unido o en Irlanda o en países del norte de Europa, ¿no? Esas son escaleras de mármol que, bueno, que te duele la espalda, que Rosario era una señora ya metida en sus 40. Y como cualquier persona en sus 40, pues el físico no está exactamente igual que cuando eres una jovencita. Da igual si luego te metes en un jurado popular. Sí. Y luego lo del jurado popular, que tiene toda la razón, que lo comentamos ayer, que Tahin allí estuvo rápido. Tahin allí dijo, No, no va a haber ninguna manera en la que no sea condenada con jurado popular. Lo dice también Aranguren. Claro, es que con un caso tan mediático que sea el jurado popular es que ya casi tiene la sentencia hecha. Sí, luego lo que dice, que sentían que alguien los observaba, que bueno, estando en el bosque de noche y encontrando un cuerpo, creo que eso también te dispara mucho el nivel de paranoia. Y creo que en ese caso pudieran notar que alguien les estaba observando y también que se habían tomado unas cuantas copas los señores. ¿Me entiendes? Que estaban de fiestas en el pueblo cercano y se estaban pegando una jalana de tres pares. Van a haber cogido el coche con una tralla encima que revientan el alcoholímetro si les pilla. Además ya volvemos a repetir que que Alfredo Walsh fue detenido por narcotráfico años después. Muy poco después. Muy poco después. Y el otro murió porque su salud, por lo visto, estaba en un estado lamentable. Sí. 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 Muy poco después. Gracias.